¡Suscríbete al canal! M2 Pero sin paso Ella me amaba santo y santo Y yo solo jugaba con su gran amor Ella lo daba todo por estar conmigo Y yo con mis mentiras daba fuerza a esa traición Amor, amor, perdóname Ya no puedo estar perdido Comprete mi error Estoy arrepentido Amor, amor, perdóname Ya no puedo estar perdido Comprete mi error Estoy arrepentido Y para todos los que nos llevan en su mente Aquí están los creadores de la onda ¡Dos mil! Y con mucho cariño Para ti, DJ Kasten Ella me amaba santo y tanto Y yo solo jugaba con su gran amor Ella lo daba todo por estar conmigo Y yo con mis mentiras daba fuerza a esa traición Amor, amor, perdóname Ya no puedo estar perdido Comprete mi error Comprete mi error Estoy arrepentido Amor, amor, perdóname Ya no puedo estar perdido Comprete mi error Estoy arrepentido Y eso es Salsa Y eso es Y así lo vamos Siempre, siempre En el estilo De la mano Música ¡Dos mil! ¡Wow! Gracias por ver el video.